¡Otra vez! ¡No tengo camisa! ¿Y qué hago ahora? ¿Oye usted? Aquí hay gente muy creativa Pero muy creativa Y hay otros furros Como este Oh, Dead Silence Nueva historia, modo supervivencia ¿Cómo que próximamente? Yo quiero jugarlo ahora Perdón Muerte silenciosa Gente ¿Qué creen que haya en este juego? Obviamente va a ser de terror Pero... Advertencia, por favor tengan en cuenta que Dead Space Contiene luces Dead Space Muy agresiva, muy agresiva, muy agresiva, muy agresiva Ok Jugar ¡Dum! Amigo, esto es lo que me gusta de Roblox Que tiene... Bueno, los personajes son un asco O sea, por ejemplo este Ah, bueno, me refiero a Todas estas cosas Pero si te pones a pensar en los gráficos Y en toda la ambientación, loco Es God Es un asco La persona Espérame, espérame, espérame Va a tomar agua Tomen agua, gente Va a tomar agua antes de asustarme Y ahora sí ¿Qué? Encuentro el martillo Ah, este es Foxing Bro, tremendo esquina Eh, este es Franky ¿Qué pasó? Eh, aquí está Pancho Pero puedes romperlo Pero puedes romperlo Tienes un martillo Tienes un martillo Por la pura Rompelo O sea, así Rompelo, rompelo Así como ¡Pam! ¡Pam! ¿Sabes usar un martillo? Ah, su madre Oh, en serio No sabes usar Presiona cualquier botón De tu mando Por favor Cualquier botón Que tengas ahí Ah, es inteligente Ah, y esta es inteligente ¿Qué dice? La puerta no quiere abrir Vale ¿Cómo me agachó? Ah, no me puedo agachar Se cayó Ok, ahí no puedo ir ¿Por qué los otros no se mueven, ah? Ni Fire Ni el otro se mueven What the... Brian Oh, ¿cómo que Brian? Amigos, me adoxearon ¡Corre! ¡Abandona el juego! Me adoxearon ¿Cómo que Brian? ¿Cómo que Brian? ¿Y por qué hay una estrella acá? ¿Acaso saben que me gustan las estrellas? ¡Ja! Interesante, ¿eh? ¿Y por qué corre tan lento? ¿Por qué caminas tan lento? Tremenda cara también traes Vaya, vámonos, vámonos, gente ¿Cómo viste? ¿Ves? ¿Eso les pasa, gente? Si no... No cobran las facturas Digo, no pagan las facturas, gente Las facturas Ok, ¿puedo ver? Para acá Para acá Hola Brian, ¿me escuchas? Ah Y solo fue eso Increíble ¿Qué hago? No pasa nada ¿Nos buggeamos? ¿Nos buggeamos? Oye ¿Qué? Hola, bestia Me desintegró la vida Eh, Resident Evil Hola ¿Alguien en casa? Eh, Resident Evil Literalmente Resident Evil El 7 No sé si lo han jugado Ahorita suena esta cosa Van a ver, ahorita suena Mi nombre es Leslie Wither Eh, he perdido No mides atrás Vale Oh, mi cabeza ¿Dónde estoy? Te ves perdido Y no recuerdas nada De cómo llegaste aquí Ok Ni siquiera sé ¿Qué está pasando? Muerte Puerta Esto Atrás ¿Qué pasó? No lloren, gente ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Fire? Lo mataron Baño Esta puerta está bloqueada Chicos ¿Ustedes saben inglés? Así de preguntas random ¿Qué dice? Estoy detrás de ti Literalmente ¿Cómo que está detrás de mí? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacen esos cortes todos raros? Necesito encontrar una llave, bro Eh, el tipo está ahí abajo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Más o menos Eh, la llave, bro Oh, este caso ya ha jugado este juego Usa hacks No, no, no Fueron teorías Tú usas hacks Tú usas hacks, bro Eh, se ve como que Es el cuarto de control Cuarto de control No, cuarto principal de control Como la quieran decir ¿Qué pasó? Pava Célula 1 Célula 2 ¿Qué? Ah, cel se referirá a celdas, ¿no? Como que célula La traducción aquí es horrible Ya digo Una eternidad más tarde Dice Ah, la miércoles Dice Eh, tengo que salir de aquí Antes de que yo sea el siguiente Algo está bloqueando Ah, suma No puedo leer Ah, mira Top 5 jumpscare Scary Alert Eh, eh ¿Qué pasa? Esta puerta está bloqueada Oh, arriba, arriba Gente, arriba Piensen, piensen Mira, mira Uy Ya, el que se caiga es feo El que se caiga es feo Uy Uy Casi me caigo, bro Ahora sí Eh, Pablo No Tremendo No, pobrecito Estoy detrás de ti ¿Qué pasa? Foxfire Quédate 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 ¿Y lo malo? ¿Y el chiste, digo? No entiendo ¿Se supone que un Una persona de plástico Me tiene que asustar? Increíble Literalmente Un tipo de plástico ¿Quién? 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 Literalmente Abre Que escucho voces No te des la vuelta, bro Bueno, literalmente Es un pedazo de plástico Mira Hola Ah, es un maniquí Y un martillo ¿Cómo encontré un martillo? Ven, ven, ven Te voy a golpear Te voy a golpear Soy Thor, loco Soy Thor Ok, no voy a bajar ahí ¿Quién? ¿Quieres que te golpeé con esto? ¿Quieres que te golpeé con esto? Puedo abrir una Puedo romper Bueno, con el cuchillo Puedo romper una ventana Y largarme de acá Pero como el juego No me permite hacer eso No lo voy a hacer Chau ¿Y ahora qué hago? ¿Nadmas me acerco? Ah, todo ¡Muévase! A su mano No saben qué significa Espacio y personal ¿Pero qué es eso? Yo también, yo también Pam, pam 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 ¿Qué hace eso? Pam 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 No entiendo ¿Por qué se abre y se cierra? Ah, esto Hola No entiendo ¿Por qué todas las cosas de terror Tienen que ver con maniquíes? ¿No puede ser una persona ahí? ¿O yo qué sé? Ahorita se mueve uno ¡Ay! ¡Me quiere dar un abrazo! ¡Ah! Uy, escucho pasos ¿Por qué me apaga la luz? ¿Es así? ¿Qué tiene? Uy Te estoy mirando Quena Tus ojos Fríos Hola, productor de juegos Están que destrozan una silla ¡Ah! Agarró la llave ¿Por qué hay una silla acá? ¡No, no, no! ¿Qué le haces, avión? ¿Qué le haces? Vámonos Vámonos ¿Para cuándo llegamos? ¡Ah! ¡A miércoles! ¡Un billón! Mañana, bro Me saludo ¡Uy! ¡Ah, mira el tipo! ¿Qué le pasa? ¿Por qué miras la pared? Ya ¿Y el chiste? ¡Dame un abrazo! Nada ¿A la vez? ¿Y esta cama? Tremendo ¿Y qué hago acá? Otro maneguí ¡Uy! La puerta no puede abrir ¡No puedo pasar! Ya Un billón de sonros Mañana, bro ¡Eh! ¡Espérenme! ¡Espérenme! ¡No me dejen! ¡Quiero asustarme! ¡Quiero asustarme! ¡Ya están bien! ¿Ahí está? ¿Qué es este lugar? Bueno, yo me voy de acá ¿Estoy soñando? Cuidado, Brian Mi tío Raúl ¿Y qué? Está por ahí Dice Gracias por abrirme la puerta ¡Qué amable! ¡Qué amable es esta gente! Me abre la puerta Me prende las luces Me quieren abrazar Amigo ¿Qué es este juego? No da terror No da miedo Mira Me prenden las luces ¡Qué humildes! Ahora ya no prenden las luces Ahora sí ¡Eh! Mira que viene ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Eh! ¡Eh! ¡Jesús! ¡Ja, ja, ja! ¡Parece! 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 ¡Corre! ¡No miras atrás! ¿Eh? ¿Para dónde? ¿Para allá? ¿O para acá? ¿Se supone que no tengo que mirar atrás? ¡Ay no avión! ¡Avión no miras atrás avión! ¡Avión no! ¡No avión! ¡Avión! ¡No avión no! ¡Avión! ¡Corre avión! ¡Corre! Michael Jackson ¡Uy! ¡Uy! ¡Un asco de juego! ¡Un asco de juego! Gracias por jugar Dead Silence Deja un like si disfrutaste del juego Y como miércoles hay un dislike ¡Uy! ¡Qué asco de juego! ¡Qué miércoles! ¡Afirme! ¡Afirme! ¡No estoy mintiendo! Literalmente no me asusté ¿Y qué tremendo final más raro? O sea El screamer es el final O sea no tiene sentido Ya no quiero jugar esto ¡Chao! Y bueno patus Hasta acá acaba el video de hoy Recuerda dejar tu like y suscribirte Si aún no lo estás Ve uno de estos videos recomendados si deseas Por mientras voy a seguir bailando Triqui tracati triqui tracata Nos vemos en otro video Y chao chao XTXTXTXTXTXTXTXTXTXTXTXTXTXTXTXTXTXTXTXTXTXTXTXTXTX ¡Gracias!